La reina Leticia ha tomado una decisión de vida impactante que tiene a la prensa rosa especializada en su vida sin palabras, las fotos hablan por sí solas. Quienes estudian vida y obra de la reina Leticia se han visto obligadas a hacer las cuentas de los días y han confirmado que los números no mienten. Se trata de los estrenos que la reina Leticia ha tenido en sus presentaciones públicas desde que retomó la actividad pública. La cifra nos deja sin palabras cero. La reina Leticia había estrenado nueve conjuntos a esta altura del año en 2019, pero no lo ha hecho ni una sola vez este 2020, la austeridad. Es que desde que volvió de vacaciones, la reina Leticia no ha estrenado en los nueve actos que ha presidido hasta la fecha ni una sola pieza de ropa. Nada nuevo ha utilizado la reina Leticia en una decisión sin precedentes, ni unos zapatos, ni un bolso, ni una camisa. Núria Tiburcio, especialista en la consorte también ha quedado desconcertada. ¿Hasta cuándo durará? Se vienen dos actos muy importantes con cuatro días de diferencia, el día de la hispanidad el 12 de octubre y la entrega de los premios Princesa de Asturias el día 16. La decisión de la reina Leticia tiene que ver con su perfil austero coincidente con la crisis económica y sanitaria de España y la renovación de imágenes. ¡Suscríbete al canal!